Y ahora vamos al tema de hoy, la brutal represión que desató ayer la policía para impedir una marcha de protesta pacífica y la posterior captura con violencia de 38 ciudadanos que estaban en el centro comercial Camino de Oriente. A eso de las cinco y media de la tarde de hoy quedaron liberados todos los detenidos que fueron capturados ayer en un acto de retractación de la dictadura que representa una victoria de la resistencia. Y ahora la demanda nacional se enfoca en que sean liberados los más de 400 presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura. La policía emitió ayer un comunicado en el que pretendía justificar estas detenciones ilegales alegando que las personas que estaban ayer en la acera del supermercado La Colonia en Camino de Oriente estaban realizando actividades instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse y circular libremente y además amenazaba con procesarlos penalmente. Pero al final el régimen tuvo que retractarse ante la ola de solidaridad nacional y condena internacional. Está con nosotros Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que prácticamente ha estado todo el día de hoy en contacto con los familiares de los detenidos del día de ayer. Buenas noches Gonzalo. Buenas noches Carlos Fernando. Tu reacción a esta justificación que expresa la policía, incluso en ese comunicado la policía amenaza, que dice que van a ser procesados penalmente las personas que fueron detenidas. Como dice la constitución nuestra, sin valor alguno, dice la constitución que los funcionarios del Estado, las instituciones como la policía, no tienen más facultades que las que establece la constitución y la ley. Y desde que ellos emitieron un comunicado, un pronunciamiento, declarando ilegal el derecho a manifestación, la ilegalidad está en manos y la inconstitucionalidad está en manos más bien de la policía. Por ende, ellos se basan en atribuir o imputar actos delictivos en un documento que tiene completamente una ilegalidad que no es procedente. Entonces, el pronunciamiento no tiene validez alguna y la imputación delictiva mucho menos, porque ellos incluso se anticipan a que lo que se va a cometer es delitos basados en ese pronunciamiento de prohibición que no le compete hacerlo a la policía ni al gobierno mismo, porque es la constitución la que establece todos nuestros derechos y garantías. Y la misma constitución se encarga en señalar que los derechos, de acuerdo a los instrumentos universales de derechos humanos, los derechos solo se limitan porque lo diga así la constitución o leyes que sean conformes a la constitución. Esta actuación de la policía y del presidente Ortega, que es el jefe supremo de la policía y por lo tanto el responsable de estas acciones violatorias de la constitución, supongo que en una sociedad democrática deberían ser recurribles por inconstitucionalidad. Se han presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia por estos actos, independientemente del partidarismo de la Corte Suprema de Justicia, deberían ser confrontados los magistrados frente a estos hechos. De hecho, nosotros hemos estado contribuyendo en esa defensa jurídica, hemos recurrido con las anteriores disposiciones generales que tienen que ver con la penalización de un concepto amplio del terrorismo, se preparan esfuerzos de cara al nuevo reglamento que tiene que ver con temas de las facultades que son de carácter policía, acá de la UAT, ¿verdad? Y también en los recursos que estamos interponiendo, estamos señalando exactamente que hay una inconstitucionalidad de la detención y del fundamento para esa detención. Como lo señalaba, si hubiesen jueces independientes, tribunales independientes, al examinar cada recurso, deberían hasta tener la posibilidad de observar a la Policía Nacional de que está violentando no solo el derecho individual en los casos concretos, sino que está basado en una norma que es inexistente jurídicamente. Entonces, pero no hay una posibilidad real que se manifieste un juez independiente o un tribunal independiente, aunque no hay que renunciar a la defensa de los derechos que establece nuestra Constitución, porque precisamente quien está cometiendo permanentemente actos y abuso de poder que violan la Constitución es el gobierno y el Estado y hay que defender lo que dice la Constitución porque ahí están nuestros derechos y los instrumentos de derechos humanos. Hay que seguir defendiendo en ese sentido, aunque sabemos que la batalla no se circuncribe ni se limita al ámbito jurídico legal porque es el escenario que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo. Para suspender esos derechos constitucionales, el presidente tendría que recurrir a la Asamblea Nacional y declarar un estado de emergencia, un estado de excepción y justificar la suspensión de esos derechos y garantías, pero aquí lo están haciendo por la vía de hecho. Aquí se está diciendo que es prohibido porque lo decidió el dictador Daniel Ortega, el derecho a la reunión, el derecho a la movilización, y por el otro lado ellos están justificando las detenciones y este tipo de actuaciones. Sí, de hecho el secretario y la Comisión Interamericana, varias expresiones del sistema interamericano han dicho que Nicaragua está rigiendo un estado de excepción fáctico, que por los hechos están suprimiendo derechos constitucionales y derechos que están establecidos en instrumentos de derechos humanos y específicamente de cara a la gigante operativo de ayer, hablan que por las vías de hecho están actuando contra instrumentos de derechos humanos. Eso es querer someter a las personas a ir a pedir permiso para que además te lo nieguen o para, es como una forma de trampa, poner condicionamiento al ejercicio de derechos ciudadanos. Definitivamente estamos en una excepcionalidad que pasa por encima de la Constitución y recuerdo un dato, cuando estaba en los últimos años, meses, el gobierno del ingeniero Bolaño, él intentó aprobar un estado de emergencia y pasó por la Asamblea Nacional y recuerdo muy bien que no lo aprobaron. El proceso sería el proceso constitucional que el Ejecutivo se propone, pero la Asamblea Nacional tiene. Y por cierto, no pueden suspenderse todos los derechos, los derechos a través de un estado de emergencia tienen una especie de limitación, pero hay derechos que son fundamentales que no se pueden suspender, ni siquiera intentando por los causas constitucionales, ¿verdad? Ahora, el rechazo unánime que ha enfrentado este acto de brutalidad policial, no solamente en Nicaragua, la Iglesia Católica, cámaras del sector empresarial, organizaciones de derechos humanos como la que representan ustedes, a nivel internacional mencionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gobiernos democráticos, los gobiernos del MERCOSUR, se han venido pronunciando sobre esto, el hecho es que hoy, por lo menos hasta esta hora, el gobierno había liberado a 25 de los detenidos del día de ayer, ahí se está sentando un precedente, es decir, esas personas no tenían ningún motivo para haber sido detenidas, como tampoco las tienen muchísimos otros de los que están detenidos acusados de terroristas y siendo procesados judicialmente. Definitivamente, los arrestos han tenido ese mismo patrón, sin orden de captura, de autoridad competente, establece el artículo 33, y como lo dice el mismo artículo, sin la comisión de un delito concreto, ayer exactamente quererse concentrar pacíficamente no constituye ningún delito, el delito lo cometieron los que ordenaron y ejecutaron ese gigante operativo y estar liberando a la mayor cantidad, la información que tenemos es que está saliendo una buena cantidad a esta hora y es una demostración, aunque nunca lo van a reconocer, no se miran señales que vayan a entregar disculpas a la nación, a los familiares que han ofendido por todas las matanzas, pero hay una señal importante de que la soberbia demostrada en ese irracional operativo que causó mucho daño en la liberación de la mayor cantidad ahora mismo es una demostración de echarse para atrás independientemente de cualquier motivación que le quieran poner y es la salida que debe haberse a todos los presos y presas políticas. Carlos Fernando, por cierto, oficialmente no se dice, pero andamos por los 500, cuidado más, presos y presas políticas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el gran problema que el gobierno hace y deshace y oculta la información y entonces la demanda es, igual que los que están saliendo y que fueron detenidos ayer, se liberen a todos los presos y las presas políticas porque no hay un contenido que le dé validez a ninguna acusación porque todos esos procesos tienen motivación política sin un proceso de derechos y garantías. Decís que hay 500 presos políticos. Sí, que nosotros teníamos la semana pasada con un esfuerzo de defensoras y defensores el esfuerzo que está haciendo el CENI y el Monterio Permanente y llegamos cerca de 450 sumando las redadas, las de ayer y todos estos días porque en estos últimos días han intensificado capturas en diferentes lugares incluyendo la isla de Ometepe que la sitiaron, ¿verdad? Y nosotros tenemos información que han estado en esa ocupación de paramilitares y de policías y entonces ya se acercaba a 500 y cuidado más. ¿Por qué? Porque no tenemos el registro de todas las unidades policiales porque se te niega toda esa información. Estamos hablando de los operativos que siguen haciendo en las regiones golpeadas y que las dejaron desoladas y obligaron a la gente a salir de su región. Carazo, Masaya, todos los lugares donde hubo una gran resistencia ahí han seguido las cacerías y eso no es dato. Y tenemos información que hay en esas unidades policiales, hay presos. Lo que pasa es que se habla más de los que traen acá al chipote y los que están en los sistemas penitenciarios. Ahora, estos presos son el resultado de una decisión política, una decisión atroz. Y las decisiones políticas solo se deshacen políticamente. Es decir, esto no es un tema en primera instancia jurídico, sino político. Es decir, le correspondería en todo caso al presidente Ortega dar una orden para anular todos esos juicios y permitir la escarcelación de todos los presos políticos. Y posiblemente eso le daría finalmente una señal al país de posibilidades de crear algunas condiciones para que se establezca un diálogo político para resolver los problemas de fondo. En algún momento va a haber, porque es tanta presión, por cada preso político por lo menos media docena inmediata de familiares se suman y se hacen de manera natural comitées por libertad de arreos políticos. Son centenares de familiares porque tenemos nosotros comunicación, ellos van creando formas de comunicación. Ahora el auditorio más grande que tenemos nosotros estaba llenísimo de familiares. La gente lloraba por los días de ayer y entonces multiplicarlo en más de 500 repos, eso es una gran olla de presión, solo el tema de los detenidos. Ya no puede este gobierno hacer de Nicaragua una cárcel. Definitivamente porque incluso tendría que habilitar los estadios para hacer verdaderos campos de concentración y no va a poder. Eso va a tener un límite, no porque este gobierno actúe con razonamiento, lo que más le queda es la fuerza bruta, la arma y una cantidad mucho menor de gente porque ya ni siquiera tienen las contramarchas que hacían las multitudes que ellos podían movilizar hace años, ellos ya no tienen. Entonces solo queda la fuerza de la arma, de la represión brutal y eso obviamente va perdiendo cada día más legitimidad. Solo una observación, nosotros demandamos libertad, Carlos Fernando, pero no de la que promueve impunidad. ¿En qué sentido? De que si llegáramos imaginariamente, llegan a mil detenidos, eso va a generar en algún momento de la familia celebración por ver a sus seres queridos. Pero ojo, no como la idea que corre por ahí, por la vía de una amnistía, ¿verdad? Porque eso es tramposa, ¿no? Por supuesto que los familiares celebrarían que salgan sus seres queridos libres, pero a través de una amnistía es garantizarse la impunidad de ellos mismos que son responsables de graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Incluyendo todas las masacres. Ayer se produjo indudablemente un acto de fuerza, de fuerza bruta, bruta. La pregunta es, ¿hoy ese gobierno está más fuerte por ese acto o está más débil políticamente? Está más repudiado. Bueno, nosotros ayer estuvimos, recorrimos como cinco rotondas antes de llegar al Camino de Oriente. Estuvimos poco antes de las nueve de la mañana. Y la cantidad de patrullas, porque cuando son como las nueve en punto, es que comenzaron a llegar los primeros, bueno, dos principales grupos, que ahí miramos a los periodistas que estaban trabajando. Y ellos se dispusieron a aplastar a los primeros que vieran en agrupado, y así lo hicieron. Y la cantidad de patrullas era mucho más grande que el primer grupo que llega allí, las patrullas, y si suman los paramilitares. Pero en fuerza humana de simpatía, por ejemplo, porque ellos llamaron a tomarse todas las rotondas. Nosotros pasamos en rotondas a las ocho y media de la mañana, que no había ni diez personas. Y ellos priorizaron tomarse la Gen Pol Gen, que no había ni trescientas en el momento, cuando ya estaba comenzando la represión. Entonces, a ellos solo les queda esa fuerza bruta, y por supuesto que genera mucho más repulsa, repudio nacional e internacional. El gobierno, este pueblo, obviamente, aun cuando logre por el momento contener a punta de represión dura, bruta, irracional, de momento esa contención, pero hay mucho más rechazo popularmente, nacionalmente, mucha más ilegitimidad y a nivel internacional mayor aislamiento, porque quedó evidenciado ayer con el semejante operativo que estamos desgobernados por un régimen que mantiene una permanente sistemática de graves violaciones de derechos humanos. Gracias, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENED. Gracias, Gonzalo Carrión.